Absoluto, una cámara televisiva. ¿Y te sentiste perseguido en esta imagen que vamos a ver ahora, Marco, para que me digas? ¿Qué es lo que pasó? Exactamente, a ver si te recuerdas. Veámosla. Ahí está, esa fue parte de la discusión con Gonzalo Vega, una discusión súper agitada que quedó también dentro de los registros de los reality. Tú lo trataste de karateka de pacotilla. Yo pensé que te iba a pegar ahí. Karateka de pacotilla. Estuvieron a punto. No me hubiera pegado. No, yo pensé que... No, porque yo también traigo lo mío. O sea, yo... ¡Eh! Pero lo primero, el primer corte también, Salvo. Me paré, me paré, le planteé una pura rugía y ahí quedó el Gonzalo. Le tiré el león encima y chao. Es que en vez de tirar la foca le tiré el león, ¿me entendiste? Claro. Ahí quedó. Claro. Oiga, pero espérate, ¿y qué haces tú al lado? Rietz, reíselo. Yo estaba mirando por la ventana y fui a separar. Sí, po. Sí, po. No, Arturo fue, controló los ánimos. Arturo estaba afuera cortando leña. Ah, ¿te tocó trabajar ese día? Y el tema... Oye, pero tú ibas a defender a tu compadre, ¿no? Viejo. No. Y más encima quebró el hacha. Quebró el hacha. Ya, es otro tema. Oye, pero... Ahí todo parte porque Marcos se agarra con la Vicky y con la polola de Gonzalo. ¿Y qué pasó ahí? Le dice floja y cochina. Y ella le dice, no soy ni floja ni cochina. Y empiezan a discutir. Y después la Vicky y va y le cuenta a Gonzalo afuera. Y Gonzalo se agarra. Y digo, oye, Marcos me trató de esto y esto y esto otro. Y ahí Marcos, Gonzalo se enoja y va a... Y Gonzalo se enoja corta. Quiso venir a pararme en la máquina a mí. Claro. Ah, claro. Te quiso parar en la máquina, claro. ¿Y nunca pensaste que iba a ser de combo? Sí, porque Gonzalo... No, yo... Oye, mira. ¿No estáis preparados o no? Si estábamos listos, o sea, yo te digo que este compadre, o sea, hubiera actuado en el minuto de él, me agrede a mí físicamente, me levanta una mano, todavía la estoy dando. Pero esto vale, hizo todo vale uno. No me importa, Marcos, si yo soy yo. Yo soy yo, Jean-Felic, Jean-Felic. No, Jean-Felic, lo matan, pero... ¿Lo matan? Un gato lo matan, chachazo. Claro, pero como, ni una fe en el hombre. Oye, pero Felipe también te lo sube, ¿o no? No eso dicen las niñas. Te defenderías tú, ¿no? Sí, pues bueno. Sí, pero un hombre que sabe cómo pegar, no es que 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 Pero independientemente... Te pega aquí, tú sabes que... Sí, pues eso tú no. Oye, pero independientemente... No, una cosa es que te defienda, la otra es que te pega. Es una cosa distinta. Espérate. Es que aquí hay una cosa que ustedes no han tomado en cuenta, no han calibrado este tema. Resulta que nosotros nos pusieron 14 personas con carácteres muy fuertes. Claro. ¿Cierto? Entonces, a mí no me conocen, o sea, ustedes me están conociéndome así, me conocieron en la televisión, lo que ustedes vieron, pero no me conocen cómo yo puedo reaccionar. Sí, pero tú no eres karateka. Sí, no importa que no seas karateka, mija, pero me sé defender también. Pero si él te pega, ponte tú aquí y te queda... Pero tú eres bueno, eres bueno para el puñete. Bueno para los combos. Sí. Bueno para los combos. Y cuando Gonzalo se acerca y todo, y está ahí listo, ahí preparado. Yo estaba listo. Oye, ¿el hombre hubiera caído primero que yo? ¿Cómo? Toma. Es que la mamá no lo cree. Mira, quiero preguntarle a Arturo si hacemos ficción. Si esto hubiese sido realmente, se agarran a puñete. Ya. Lo habrían echado los dos del Real y te sacan. No, pero vamos para afuera. Pero, ¿quién habría ganado? Gonzalo, porque se va a cansar obviamente el estado físico, ¿cuál le importa? Mira, te voy a decir lo siguiente, o sea, la persona, él va a decir si hubiera ganado Gonzalo, obvio, porque el hombre más joven, ¿no es cierto? Más preparado. O sea, no es por la lógica. Estamos totalmente claros, pero es que la reacción tú en un momento... Lo que pasa es que si tú le pegas un buen combo con tu energía, con tu enojado, seguramente lo noquea y lo... Pero si no le pegas, te viene el buen combo. Pamela, ¿qué hubiera sido yo si pezco un palo y le saco la cresta? Acá tengo, le tengo un regalo para que se relaje. No, se lo doy. Marco, en el caso de que estés muy enojado, tengo un regalo para compartir contigo. Ay, soy orégano. Sí. Para que calmemos los ánimos, si están de acuerdo. Jean-Philippe, eso te calma, te baja un poquito, le... No, yo no creo que la deje de pegar. ¿Tú sentiste que Gonzalo estaba listo? No, él estaba listo. No, estaba listo y yo creo que yo también estaba listo. Fíjate, feliz. Hubo una parte que Gonzalo se va. Terminan a discutir y Gonzalo se va y algo le dice Marco. Y Gonzalo vuelve, pero más enojado todavía. Como le dijo... Algo como que te gusto, no sé, que te gusto... Algo le dijiste... Y ahí Gonzalo se ha vuelto, ahí Gonzalo le iba a pegar. Y afirme. ¿Por qué te paras? Se va a poner su correto. Ahí Gonzalo yo caché que... ¿Y qué hubieras hecho tú si sacaran lo de Feli? Pelegan nomás, po. ¿Y tú? ¿Y qué entraste para que te...? ¿Pero qué? Pero bueno, ¿entraste aquí a defenderlo, protegerlo? Ah, no, por ese minuto, obviamente que... ¿Qué? ¿Tú que defender a Marco, po? ¿Pero qué pasa si...? ¿Les cuento algo particular? Vamos. Esta va al hueso, mira. Vamos. ¿Te acuerdas tú cuando hubo el final de La Casa? ¿Cuándo fue el final de La Casa? Bueno, alguien lo oyó. El teletubi. El final de La Casa. ¿Cuando construyeron? De un reality. Nos invitaron nosotros a, digamos... A hacer una casa. Que hayamos participado antiguamente en un reality, lo invita a la producción a ver la final de La Casa. Ah, ya. Y la producción después se manifiesta con un picadillo, ¿no es cierto? Unos traguitos. Una cocina, claro. En unas discos. A poner los pies de abajo en la mesa. Exacto. A poner las patitas de abajo en la mesa. Cállate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que el hombre se puso sus traguitos? ¿Qué hombre? Gonzalo. Ah, no, eso fue en granjeras. No. Fuimos a visitar a la granjera. No, estáis loco. No, fue en la casa. No, a las granjeras fuimos. Fuimos a visitar a las granjeras. Nos cuentas por interno que tiene razón, Marco. ¿Tiene razón, Marco? Sí. ¡Gracias! Me encanta, güey. Oye, 14 años. Ya. Dale, dale, dale. Y queremos aguasar. Dale la mía, si no, yo la mía no la tomé. No, no, no. ¿Me puedo servir yo? ¡No, quédate ahí, por favor! Nosotros te atendemos. Nosotros te atendemos. Ya fuimos a la casa. Ya fueron a la final de la casa. Le tomaron un picadillo y Gonzalo estaba pim, pim para él. No, se puso unas cositas, pero ¿quién no? No, sí, igual hay para tomar. El dueño al negocio o el administrador del local me va a buscar a mí. Me dice Marco, me dice, tengo un problema. ¿Qué pasó? Gonzalo, me dijo, mira cómo está, está tirando unos palos de escobarrista, lo está cortando, pega caratazo, me dijo, corta los quiebres. Tira unas botellas, les pega unas patadas, me dijo, está arriba de la pelota. Ah, porque se creía karateka y le pegaba los papas. Exacto. Como que hacía demostraciones. Hacía demostraciones ahí adentro del, digamos, del local. Submahuachi, submahuachi. No, bueno, la onda de... ¿Qué pasó? Que yo le dije, pero yo no quería conocerlo. O sea, dile a la persona, llama carabinero, ve tú qué es lo que haces. Mételo preso. Yo no sé si el tipo estaba como que quería ver que se había algo, una rencilla pendiente. Entonces yo y Gonzalo. Entonces yo pesqué a Gonzalo y le dije, ay Gonzalo, ven para acá, está diciendo ridículo, bla, bla, bla. Y lo saqué para afuera yo. Él tenía estacionado su vehículo afuera del local. Cuando vamos saliendo, el hombre se trompieza y por ende me llega a mí con el cuerpo pesado. Me llega y yo caigo encima. Pagaron la chucha, lobo. ¿Quién se cayó? Gonzalo. Gonzalo acá abajo, yo caigo encima. Y el hombre, ¿sabe lo que me dice? Por favor, Marquita, no me peguís, no me peguís. Así me decía. Que yo no le pegara. Eso es mentira. La pavela no cree. Mentiroso. Es verdad. Pero cómo están mintiendo. Es verdad, Romela. Lo tratas de mentiroso. Pero si no le estás provocando a nada. Pesqué al tipo, pesqué al tipo con el acomodador de auto, lo echamos arriba de su vehículo, le pasé la llave, acomodado. Y cuando esté con pala dispierta, le pasé la llave, por favor. Te lo digo. Y así fue. Ah, como que se quedara durmiendo ayer el auto y mañana le... Claro, ahí manténelo encerradito. Hoy ha sido otra persona, lo coscacheo ahí mismo. Lo coscacheo ahí mismo. Lo coscacheo ahí. Ahí le doy. Aprovechando. Claro. ¿Te acordáis cuando lo hiciste? Pero imagínate si él me hubiera pegado en esa oportunidad. ¿Cómo lo hubiera pegado ahí? ¿Cómo te va a pegar si estaba de suyo ahí? No, pero en la primera oportunidad. Si te hubiese pegado, ¿qué le habrías hecho tú, Marco? En la primera oportunidad. Ya, te pegó. ¿Y qué te haces picado? Ahí lo pasé ahí. Le paso las ruedas por encima. No, 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 no. Le paso las ruedas. Te queremos, Gonzalo. Oye, así con la amistad, ¿no? Y después te hablaste con Gonzalo. Nunca más se hablaron con Gonzalo. Bueno, tenemos a Gonzalo acá. Gonzalo, participamos. Te entre, Gonzalo. En un programa de televisión, el último que fue en la muralla, ¿te acuerdas? Vega. Ahí, ahí participamos. Y nunca más se quedaron. Nunca más hablaron. No, y no me interesa tampoco. Oye, como decía Marco, hay mucho paño por cortar en relación al reality. Todavía quedan muchos temas. Vamos a hablar de personajes insignes de los reality también. Aquellos que son más icónicos para que ustedes nos digan si efectivamente eso es bueno, es malo, es divertido, no. Todo eso, regreso a esta pausa comercial. Estamos haciendo...